¿Qué es la gente más necesitada? En el área más afectada, en el área central del país, pero también a lugares distantes afectados, como el área de Petén hemos estado ya repartiendo en San Marcos y en otros lugares que también se han visto afectados. Se están haciendo pruebas de lo que va a ser el bono familia. Eso arranca la primera semana en mayo. Esta semana seguiremos con el bono a la economía informal. Esa bono familia le va a llegar a más o menos 2.1 millones de familias que consumen menos de 300 kilovatios hora. Eso le va a llegar tres meses, mil quetzales, para que podamos ayudar a que la gente tenga para pagar su agua, su luz, sus servicios básicos, y le quede dinero para un subpar de buenos mercados. Así que estamos trabajando fuerte en eso. Ya se arranca el programa de apoyo a la gente que vence Santilla, el Ministerio de Trabajo. Ya arranca con 2 mil millones para apoyar con 75 quetzales diarios a la gente que vence Santilla. Estamos trabajando ya con el CHN, los programas de crédito a la micro y mediana empresa. Ya arrancó el programa. Esta semana saldrán ya los requisitos que han bajado ostensiblemente. Van a ser créditos muy blandos para tratar de ayudarles a que tengan capital de trabajo, para pagarle a sus empleados en los próximos meses, con un periodo de gracia también, para que puedan salir adelante.